Según chifras oficiales, en México las mujeres le dedican un 207% más de tiempo al trabajo de cuidados no remunerado que lo que le dedicamos nosotros los varones. Ellas perciben menos salario que nosotros. En promedio es un 14.6%, pero en algunos estados llega hasta un 31% menos. Ellas son un millón más entre la población adulta mayor, pero son las que menos pensiones reciben. En México sólo 4 de cada 10 personas pensionadas son mujeres. La política social debería trabajar para subsadar estas desigualdades, pero a veces se ha hecho lo contrario. Por ejemplo, en sexenios pasados se ha reafirmado el papel de las mujeres como cuidadoras con los programas Progresa, Portunidades Prospera y Comedores Comunitarios. En este sexenio las cosas no son mejores. Por ejemplo, el programa Sembrando Vida que apoya a propietarios de tierra, siendo que en México las mujeres trabajan la tierra pero no la poseen. Por eso es que las reglas de operación de Sembrando Vida reconocen que su población objetivo sólo es 5% de mujeres. Soy investigador en temas de política social. Hoy es un día propicio para reconocer las deudas que tenemos con las mujeres, en este caso en temas de política social, y para comprometernos a visibilizarlas y subsanarlas los 364 días restantes. ¡Gracias!